y con él vamos a conversar, a dialogar sobre el anuncio de la movilización nacional en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buenos días, Ángel, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio de www.radiolacalle.com. ¿Qué les motiva a realizar esta movilización? ¿Cuándo lo van a hacer y en qué ciudades y en qué provincias nomás? Muy buenos días, compañeros y amigos de Radio La Calle. Bueno, la motivación es lo que siempre nosotros hemos venido demandando a lo largo de los años y que, sin embargo, vemos con preocupación cómo de manera indolente no se hace nada. Al contrario, se agudiza más la crisis económica en la seguridad social frente a los múltiples pedidos de afiliados asegurados que exigimos se den mejoras, que exigimos que de parte del gobierno central se realice el pago del 40% como también se fije cuándo, cómo, dónde se va a pagar la millonaria deuda que el Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hoy por hoy sobrepasa ya los 20 mil millones de dólares y frente a lo cual el gobierno no ha dicho una sola palabra. El Frente Unitario de Trabajadores había emprendido toda esta serie de acciones, no hoy, de toda la vida, compañeros. Y, sin embargo, lo único que se ha logrado es establecer dos mesas técnicas, la una para analizar el Código Orgánico de Trabajo, la propuesta del gobierno y tratar de llegar a un consenso que beneficie a 17 millones de ecuatorianos. Y la otra, obviamente, la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y todos los problemas que viene acarreando. Sin embargo, como ustedes ven, a partir de la movilización del 22, estas mesas fueron suspendidas y a pesar de que hemos hecho los diferentes actos a fin de que se restablezcan, se empiece a tratar, se empiece a analizar no sólo la deuda, no sólo lo que pasa al interior del instituto, ni siquiera nos dan respuesta, ni siquiera nos reciben, y eso sí preocupa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se da atención a estos pedidos? Adelante, compañero periodista. Señor Sánchez, en efecto, ese es un poco el diagnóstico y la realidad de lo que pasa ahora en relación con el Frente Unitario de Trabajadores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Gobierno Nacional. Pero es algo que ustedes ya lo vienen viviendo desde hace 15 meses. Y en la movilización de junio, que estuvo promovida por la Conalle y algunas organizaciones sociales, ustedes tuvieron una participación más bien tibia. Ese no era, tal vez, el espacio también para aprovechar y exigir al gobierno que se ponga al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que también dé oídos a las demandas del Frente Unitario de Trabajadores. Mire, nosotros, como vuelvo y repito, en la mesa técnica habíamos logrado ya que se reconozca la deuda y se pague 140 millones como se ofreció en un convenio marco. Aparte de ello, se ofreció que al fin de mes se iban a entregar 20 millones también. Sin embargo, de ello, vuelvo y repito, se suspendió las mesas y claro, ahí también confluyó la renuncia del entonces presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda, y obviamente todo quedó en la nada. Hemos pedido la intervención incluso de la OIT a fin de que tenga un aval internacional y esto se vaya concretando, pero sin embargo, con eso y todo, el gobierno nos da atención a los pedidos. Y frente a eso es que nosotros retomamos este 21 nuevamente, como decimos nosotros, las acciones de lucha. No solo se va a quedar en una movilización que ha sido anunciada para el 21 de septiembre a nivel de todo el Ecuador, no solo se va a quedar con ello, organizaremos plantoneras porque es necesario que también se parta con elegir a los vocales, tanto de los afiliados y asegurados como también el vocal de los empleadores, que hoy por hoy los unos están 10 años y los otros 12 años. La ley de la seguridad social manifiesta que se harán electos únicamente para cuatro años, por tanto, todas las decisiones que están tomando son de manera ilegales. Eso no acaban de entender y estamos exigiendo que el CNE convoque a elecciones, se creen los colegios electorales y se dé paso a la elección de los vocales a que tengamos representatividad. Caso contrario, sigue siendo ilegal y las mafias que están incrustadas al interior del IES siguen operando. Miren. Ahora, Ángel, a propósito de eso le quiero preguntar, usted denuncia que hay 186 casos de corrupción que están identificados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿A qué se refieren esos casos? ¿De qué van? Porque claro, los problemas del IES van desde que no hay guardias hasta que no hay medicinas, no hay médicos, son muchos ámbitos. De esos 186 casos, ¿cuáles son los que más, los más recurrentes? Bueno, los más recurrentes, como ustedes saben, son casos de corrupción interna. ¿A qué se refiere con eso? Las mafias han determinado, han derivado pacientes a clínicas privadas, ha habido casos de soborno, ha habido casos de cohecho, ha habido venta de puestos y todo eso está denunciado. Y miren que nosotros hemos tenido la prolijidad de denunciar esto también y pedir a la Fiscal General del Estado, como también al señor Contralor General del Estado, que nos ayuden a solucionar esos casos porque no pueden caer solo en denuncias y quedarse así. ¿Qué respuesta han tenido de las autoridades? ¿Qué respuesta han tenido de las autoridades, del fiscal, del Contralor? Ya, que van a hacer un estudio pormenalizado y detallado porque les hemos presentado compañeros periodistas con número de ingreso, con responsables de quién están a cargo para que den seguimiento, porque aquí es necesario establecer cómplices en cubridores. ¿Desde cuándo presentaron ustedes eso? Sacar esas mafias, sacar esas mafias porque necesitamos transparentar y limpiar el instituto para que se pueda incluso ver mejores días, porque caso contrario, seguimos en las debacle. ¿Cuándo ustedes presentaron las pruebas y desde cuándo les han dicho las autoridades que van a hacer el seguimiento pormenorizado de los casos? Ya, hace 15 días al señor Contralor General del Estado y la semana pasada expresamente, el día viernes, a la señora Fiscal General del Estado en la persona de Diana Salazar. Bueno, de acuerdo. Ahora, la relación con el gobierno es una cosa que la gente critica. Yo no puedo dejar de ver los comentarios, ¿no? Y, por supuesto, esta relación con el gobierno ha sido tensa, pero también hay cierto grado de responsabilidad, ¿no? De las organizaciones sindicales. Usted recuerde, no vamos a ahondar en eso, pero recuerde el nulo ideológico y esto que nos llevó a este escenario que vivimos. Ángel, vamos a vivir a final de año el despido de cientos de trabajadores del sector público. La informalidad sigue creciendo en las calles. La gente no tiene empleo. ¿Hasta cuándo las organizaciones sociales, las organizaciones federadas van a tener paciencia para seguir soportando esto? Faltan 42 días para la mesa de los diálogos y allá se ve que no pasa nada. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los sectores organizados? Bueno, yo le puedo responder eso con una cosa muy contundente. El Frente Unitario de Trabajadores presentó un proyecto de código orgánico de trabajo que está hoy por hoy atratándose en la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Lo lógico y lo que nosotros exigimos es que se apruebe en primera instancia un código que, como vuelvo y repito, ágil, dinámico, moderno, sea beneficioso para todos, no para un sector. Nosotros, al contrario de lo que propone el gobierno, proponemos que sea para todos. No solo para el sector empleador, para el sector trabajador, para los comerciantes autónomos, para los trabajadores informales. La cosa es crear trabajo en condiciones dignas, con un sueldo justo, sin exageraciones, pero sí mirando el desarrollo del país y mirando también el desarrollo de las empresas y los trabajadores, que son fuerte, importante de todas y cada una de las empresas. Usted lo ha señalado. Se quieren hacer reformas, se quiere meter ya nuevas cosas. ¿Para qué? Para tratar de despedir a miles de trabajadores. Y lo ha señalado. Y nosotros estamos conscientes de esa situación. Hay una amenaza sobre 4.500. trabajadores del sector petrolero. Y no solo de ellos. Acuérdense que la famosa y nefasta ley que recién aprobaron, están queriendo ya que, a cuenta de no invertir más o, como dicen ellos, tratar de ahorrar algo al país, despedir a los trabajadores, cuando la solución no es esa. Nosotros hemos manifestado que para que el país salga adelante es importante mirar los cuatro sectores productivos que tiene el país. Agricultura, comercio, servicios, hotelería, turismo. Y frente a todo ello, crear fuentes de trabajo, pero en condiciones dignas. Eso tampoco han dado oído. Y nosotros sí estamos viendo con preocupación cómo. Mientras el país se debate en la miseria sin trabajo y sin servicios, acá la indolencia del gobierno es más campante. Y eso sí indigna. Eso sí indigna, compañeros periodistas. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir en la lucha, compañeros. Pero, señor Sánchez, al inicio de este gobierno ya se vivió y ya se sintió cuál era el derrotero que iba a seguir el gobierno de Guillermo Lazo. Ellos venían hablando, no de ahora, sino desde campañas pasadas, de que eran enemigos de este discurso del Estado obeso. Y era claro y evidente que iban a reducir a la mínima expresión el Estado. Y lo han puesto, y ya lo han puesto en marcha, ¿no? Más de diez mil empleados públicos han sido despedidos desde el gobierno de Moreno hasta acá. Y a eso se suma el anuncio de la venta del Banco del Pacífico, un poco los cambios en los contratos petroleros y demás. Todo esto a la larga va a terminar incidiendo en un sin número de despidos en el sector público. En estos quince meses, el pronunciamiento de la FUT simplemente ha sido sentarnos en mesas de diálogo. ¿Ese es el camino más adecuado para exigir al gobierno que cumpla con las necesidades de los trabajadores? Por supuesto que no. Y prueba de ello es que nosotros, mientras se fue a mentir a la Organización Internacional del Trabajo, que en Ecuador estaba todo lindo, que se habían recuperado los empleos. Nosotros hemos dicho al país, compañero periodista, de que frente a más de un millón de empleos que se perdieron durante la pandemia, no se han recuperado ni medio millón. Y sin embargo, se atreven a decir que haya mejores condiciones, que los empleos se están recuperando. No es verdad. Y eso lo hemos dicho al señor ministro. Eso no es verdad. Y a nivel internacional hemos pedido ayuda, incluso de la OIT, para que estas denuncias también se hagan eco a nivel internacional, porque no es posible seguir en esta situación. Usted ha dicho que las mesas técnicas, sí, las mesas técnicas pueden dar resultado en medida de que se cumplan lo que se acuerda. Y les digo, en materia laboral no hay un solo artículo que hayamos aprobado de manera conjunta, ni uno solo. En materia de la seguridad social algo se logró, pero han suspendido las mesas y ya no tratan el asunto de la seguridad y claro, con el mutis y quedarse calladitos hacen todo. Y frente a eso, la indignación es nuestra, igual que la suya, ¿no? Mejor vayan, se dejen todo, no hagan nada, porque es preferible que el país siga así, a que sigan despidiendo a trabajadores. Pero lo están haciendo con complicidad de las autoridades de turno. Hoy por hoy, el ministro de Trabajo, que no sé a quién se presenta, es más patronal que laboral. ¿Qué es lo que pasa entonces allí? ¿Qué es lo que pasa con el presidente que no da respuestas a todo esto? Por supuesto, o sea, sabemos del talante del ministro de Trabajo, o sea, era evidente el escenario en el que íbamos a estar, Ángel. O sea, con un banquero en la presidencia era más que evidente el escenario en el que íbamos a estar. Le pregunto, a propósito de eso. ¿No deberíamos ya soltar ciertas taras que hemos tenido, ciertas previsiones, digamos, que hemos tenido con, por ejemplo, el correísmo? Mucha gente de los trabajadores, la entrevistamos acá, les preguntamos, y siempre, no, es que el correísmo hizo esto en tantos años, el correísmo lo otro. Yo creo que hay que superar el debate sobre la base de pensar en un mejor futuro para los trabajadores. Por ejemplo, que sigan siendo trabajadores y no ex-trabajadores, o sea, desempleados. ¿Está ya en capacidad, se ha sentado el Frente Unitario de Trabajadores para decir, bueno, rompamos esta dicotomía correísmo-anticorreísmo, si es que hay que juntarnos con los asambleístas, con la mayoría de la asamblea que es parte de esta tienda política, o con gente que está cercana a ellos? ¿No es momento de que el propio sector de los trabajadores diga, bueno, encontremos un camino de solución y de unidades de los progresismos, Ángel? Eso es lo que estamos haciendo, señor periodista, y prueba de ello es de que un código del trabajo preparado por el FUR, como vuelvo y repito, no beneficia solo a los trabajadores, beneficia también a los empleadores. Y para ello no solo se necesitan los votos de todos, y para ello nosotros hemos dicho si hay que sentarnos con las diferentes bancadas lo hacemos. La cosa es preparar un documento que sea analizado, debatido y aprobado por todos, porque el beneficio no es para un sector, es para toda la patria. Y frente a ello nosotros no tenemos taras para sentarnos y conversar. Una cosa es conversar, otra cosa es acordar y nosotros, mientras se vigile, primero, a la parte importante que es los trabajadores y el país sea el que gane. Le vamos a seguir haciendo los diálogos, los acuerdos en beneficio de todos. País, trabajadores, desarrollo y economía al alza. Eso es lo que perseguimos en el periodista. Bueno, son las siete y cincuenta minutos de la mañana. Acabamos de dialogar con el señor Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Esperamos que estas palabras y esta indignación que a nosotros nos motiva, pues a ustedes también les motive para exigir al gobierno que cumpla con las demandas y sobre todo con las necesidades de los trabajadores de este país. Gracias, señor Ángel Sánchez, por compartir este espacio con triple W Radio La Calle punto com. Siempre es un gusto, compañeros de Radio La Calle, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Siete con cuarenta y ocho. Nos veremos ahí en la marcha, seguramente, Ángel.